A ver que yo vea esas palmitas Esas peñas de Valencia, esas palmas Dice así Andalucía, flamenco es calle Reballón, el rap es calle Maldad, callarra, negocio, sombra Se escapan detalles Y me encantan los corales El calor de mi tierra Y el embrujo que despierta el flamenquito por su calle Mis vivencias me hacen de siga que el flamenco rap Algún rapero de Sevilla tiene calle El barrio pobre flamenqueo Golgantes de camarón No significa que el rap nacional se corte con este patrón Un saludo al instituto de Mairena del Arco Y a los cientos de menores, educadores No prohibáis a los chavales Escuchar compadres hace Porque el fallo representa libertad ¡Vamos a Parma! Y el flamenquito como me domina Y en una candela Yo lo llevo dentro Y es que en el barrio Se escucha y en cada esquina Y un duende flamenco Que canturre y desafina Candelita su hermano Vamos a por un palé Nos hace falta maderita Pa' que no pare de arder Cántanos Argo José Cántanos Rosa María Desde el cielo los ángeles Cantarán por alegría Que toma, que toma, que toma El rap del sur de su plazuela El albero que está físico Improvisando en la feria Que toma, que toma, que toma El rap del sur se manifiesta Trabaja como el que más no estamos Sol año de fiesta Y es que en el barrio Se escucha y en cada esquina Y un duende flamenco Que canturre y desafina Los chavales que crecieron En barrios gente maldado Necesito con un micro Andilao haciendo rap De varios chingos mal hablado Eso significa caño, ¿ok? Yo bebo el money Voy cansando Nike Ya lo veis En el talego bailas A ritmo del rap Te lo pone el cassette Los pájaros ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Aguera! Esas palmas arriba Yo lo llevo dentro Y es que en el barrio Se escucha y en cada esquina Y un duende flamenco Que canturre y desafina ¡Olé! ¡A vos! Esas palmas por rumba ¡Libertad! 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 ¡Libertad!